Hola a todos, ¿qué tal? Hemos venido a ver un coche, lo tenemos aquí mismo, un BMW E30 Cabrio y bueno, la verdad es que es un coche que lleva tiempo parado y bueno, nos lo venderían a un precio bastante ajustado que no es broma, nos giramos tomamos aquí esta vista, Ryan Miller unos amigos que tenemos en Marbella y bueno, como es costumbre, pasamos a soloar estamos unos días de vacaciones y vais a ver qué cochazos tienen dentro así que bueno, mascarilla en mano, pasamos aquí por ejemplo, ya veis la matrícula que pone Rent me, alquílame pues nada más que nada menos el Mercedes 73 AMG fijaos si a alguno le interesa qué pasada V8 Biturbo estos que rondarán los 500 caballos 525 por decir algo ya sabéis que controlo mejor de clásicos que de coches actuales, pero bueno igualmente, con gusto os voy a mostrar todo lo que tiene interior, que es una pasada así que andiamo las collantas y aquí porque no se ven los escapes pero bueno, como imagináis son cuatro escapones los neumáticos 325 como el iba a decir como el Rieger, no? pero el 633 Langesberg tiene 345, le gana pasamos para adentro este es otro que se alquila C63 S así que un par de Mercedes de categoría y justo nos explicaban tenemos aquí un clásico de frente este es de un cliente a ver si no me acuerdo mal la matrícula no la ubico un cliente francés me suena que ha dicho que ha dejado el coche aquí en gestión de venta está sin repintar sin restaurar impecable entonces un coche de capricho un coche americano no controlo mucho de este modelo pero bueno lo mejor será verlo confirmo que es francés por lo que estoy leyendo por aquí y si te aso las marías que no estoy llamando a la maría por cierto fijaos el interior que pasada como tiene el tapizado se nota un montón cuando un tapizado está rehecho de cuando está preservado original es imposible no hay tapicero que consiga restaurar un asiento como el que se ve por lo demás cambio manual cuatro velocidades reverse primera, segunda, tercera y cuarta el volante precioso el cuadro impecable también y el coche es una pasada se da digo que tampoco controlo mucho un corvette y como explicaban es un tiene la luna partida esto también es una curiosidad del modelo no los debe haber muchos así mira la vista trasera porque la verdad es que es una parada split window sería el término split window ventana partida volámica coche simétrico y desde luego que mucha categoría este sería pues bueno el clásico que lo han puesto en la entrada luego ya haces un barrido alrededor y se ven piezas actuales una pasada empezamos con este mismo como el geni color negro brillo amarillento y las llantas también son una pasada fijaos el pedazo de disco y pinta que llevan no hay margen ni de dos dedos entre llanta y el disco y este pedazo de banana nunca mejor dicho porque tiene hasta el color amarillo coche de categoría pero también de mantenimiento y tuve mi voz a juego con el tapizado y de estos me encanta por cierto yo creo bajo mi impresión creo que el Lamborghini le está ganando la batalla a Ferrari o de hecho creo que se la ha ganado ya hace tiempo apreciaciones mías ¿cuál es el modelo? el EP610 tracción a las cuatro ruedas neumáticos de 305, 30 y de llanto a 20 mira nada malo esta trasera espectacular el bar móvil el aventador que es el típico el LF600 tiene un escape así central y este tendría salidas laterales ya veis es como yo de ancho el coche los dos brazos extendidos seguimos con el siguiente una escudería 16M esto no sé si es alguna versión diferente especial pero una auténtica pasada igualmente el motorazo la acción trasera se ve desde aquí una toma superior es lo suyo para apreciarlo en su esplendor en estos coches es que es como ridícula por ejemplo la pintura puede ser un perla de no sé qué pero es que solo el hecho de las franjas ya vale como entre 5.000 y 7.000 euros el hecho de ¿lo quieres con franjas? 5.000 euros más es todo detalle pero todo pagar también los escapes de esas que acabado tienen carbono por doquier me encanta de mis marcas favoritas como no aunque tengo que admitir que yo soy más deporte me parecen coches tope gama muy elegantes y mucha calidad y aquí hablaba de carbono pero aquí hay otro que le gana en carbono fijaos que bestialidad y el preparador lo pone por aquí el preparador sería Top Gun un preparador que no conocía hay un montón Fechar Magnum Gembala Zaman etcétera y aquí tiene el logo de un tigurón Top Car investigaré un poco acerca de él porque desde luego el detalle es muy muy bueno pasamos a la ciudad y las avianzas de 5 brazos también de la misma marca Top Car el logo se repite en este lado interior rojo increíble y techo solar bueno techo abatible el Bentley el SUV de los Bentley es una variedad de tamaño y de unos 90 y me queda pequeño me queda grande digo me quedo yo pequeño y un coche que por supuesto me he fijado que a mi como se sabéis me gustan los clásicos un montón está justo aquí detrás en un color similar en pilar amarillo y lo tienen restaurado en un cierto modo pues molón la pintura me gusta mucho el tono las avianzas en negras quedan genial fijaos que esto es todo neumático la guindita es lo que es pequeña el interior tapizado en un color pues medio gananza aparte sería de madera una se ve que es una lámina gina por como suena y este pues me estoy imaginando mismamente en una isla en Menorca andando con este visto la verdad que me encanta empezamos dos plazas adelante y para ir con los amiguetes otros cuatro atrás aquí podemos fijar que estoy yendo alpine a ver si cuadramos algún cambio a ver si les vendo alguno de nuestros Spirit Cars y conseguimos este podría ser interesante ¿no? por aquí ¿qué más? tallene al fondo otro tallene esto ya los tenemos más vistos ¿verdad? un M5 M6 perdón y lo que estoy viendo solo 39.000 kilómetros y la verdad que estos son cruchazos lo tienen a un precio de 53.900 euros comparando con el PVP precio origen que supera los 140-150 está a un tercio y con 39.000 kilómetros puede que esto es una casada como curiosidad lo de lo de los interiores blancos me acerco para hablar para que se me escuche lo de los interiores blancos es algo que se desea entre comillas mucho en ciudades cálidas o en países cálidos por ejemplo en Dubái estuvimos hablando con un señor nos dijo que todos sus coches tenían que tener el asiento blanco que tener un asiento negro en Dubái era horrible se calentaban de una barbaridad y son impracticables entonces todo el mundo busca en ciudades en sitios calurosos tapizados de color más bien tirando al blanco siguiente este me gusta un montón también fijaos el bitono que tiene del color habitual rojo serrari con el techo en negro mate tiene un mismo tono que las llantas que por cierto me gusta mucho también en forma de style y este bueno es el 599 GTB luego estaba el GTO que es más deportivo pero este olé una pasada de balón mira mira por el interior por favor los asientos como envuelven si acercas al tope se ve mira ahí está cambio por levas no hay pena el siguiente sí que es una versión más clásica 5 brazos 355 Spyder y cambio manual este cambio sí que me gusta ya veis el típico cambio manual de coches deportivos clásicos súper sencillo minimalista y se ve como encaja en cada raíl eso sí que es un coche de colección clásico y de categoría no digo que me encante pero aprecio ese tipo de cambio un barco sobre ruedas esto para viajar tiene que ser pues lo mejor se tiene que viajar insisto de narices luego ya el consumo es otra cosa estos tendrán sus 600 caballos ya os digo que no soy el mejor para los datos de los coches actuales pero bueno no hay más que verlos los asientos de atrás parecen dos lenguas por la forma que tienen una vista desde aquí no me dirás por el color y la forma ¿verdad? aquí es un coche pues elegante no se ven carbonos pero bueno así que es de primera y seguimos con este otro al igual si es que estaba en cuanto Inventrix en el que es la versión Sub ese no sé que si tenía precio de 150.000 este otro tanto 149.900 estoy leyendo en los 200 pone First Edition habrá distintas versiones o categorías y aquí pues bueno podemos finalizar el vídeo con estos dos Ferraris nos han traído importados desde Alemania y están pendientes de matriculación así que bueno para el que quiera rojo blanco impecables ambos dos ¿cuál te gusta más María a ti? mojate el rojito igual Lili rojo rojo pues sí la verdad que yo a mí me gusta coger colores por ejemplo el rojo siempre se identifica Ferrari ¿verdad? un rojo Ferrari pero en este caso yo también lo cogería rojo siempre me gusta coger colores como más especiales digo más igual imaginaos en un Porsche cogérmelo verde algo que no se asocie y en un Jaguar típico verde pues me lo cogería en rojo y ya pues con todo esto podemos dar por finalizado el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis que nuestro día a día es más en el taller pero bueno como estamos de vacaciones pues seguimos trabajando entre comillas y os mostramos lo que habéis visto venga un saludo nos vemos un saludo